Muy buenas a todos. Como habéis visto en la miniatura en el título del vídeo, ya han pasado otros días más. Es el octavo día, si no recuerdo mal, de que separamos los... que juntamos los canarios, que quitamos separadores. Y bueno, pues... La actualización de hoy, más o menos, es la de siempre, pero... porque, mira, esta de aquí tenemos... Ahí estás, como siempre, el tercer huevo. Después tenemos aquí estos que no han hecho todavía nido, y estos que también han puesto el tercer huevo. Y estos, que no lo sé, vamos a mirar, no veo bien, que no tienen nada. Bueno. Después seguimos ahora con los rojos estos, que tampoco... Esta, que ha pasado algo, que os lo explicaré, porque cuando acabemos de revisar os lo explico. Y esta de aquí, que lo he visto antes, que no tiene nada. No sé, pero no hay nada. Lo he mirado antes. Y esta, que ha vuelto a pasar, que ha dejado el huevo en la bizcochera. La bizcochera estaba allí, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo anterior, que explicaba todo eso, porque la bizcochera, ayer, que en el vídeo anterior damos, puso huevo en la bizcochera que estaba ahí. Entonces, ¿qué hice yo? Poner el nido donde la bizcochera y la bizcochera la moví ahí. ¿Qué ha hecho? Poner otra vez el huevo en la bizcochera. Así que, yo no sé qué hacer. Si sacarle la bizcochera... Bueno, perdón, que se me ha cortado la evaluación. Y, bueno, pues como iba diciendo, eso. Que no sé si hacer, sacarle la bizcochera, dejársela fuera, coger el huevo claramente, ponerle el huevo de plástico al nido, y dejarlos así y arriesgarme a que ponga el huevo en la rejilla o a que lo ponga en el nido. O, la otra es volver a poner la bizcochera y dejarlo como está. Y si pone el huevo en el nido, pues bien. Y si pone la bizcochera, pues se queda igual. Así que, eso es la duda que tengo, de momento. No lo sé ahora cuando acabe de grabar el vídeo. Acabo de pensar bien y creo que hago. Y, bueno, y por último tenemos esta de aquí, que esta... Tampoco he mirado nada de esta. Vamos a ver exactamente cómo ayer tiene el segundo huevo. Parece que está agrietado, no lo puedo ver bien, pero me está dando la sensación de que está agrietado. No lo sé. Me da la sensación... Ahora lo sacaré y lo miro. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de ponerle el huevo de plástico. Así que, bueno, es un problema. Pero bueno, no pasa nada. Le pongo dos huevos de plástico a ver si los acepta bien y ya está. Y bueno, pues eso. Ahora sacaré los huevos y ya está. Eso ha sido la revisión de nidos. Porque ha pasado una cosa. Esto de aquí, esta pareja, supuesta pareja, que pensaba que realmente era un macho y una hembra, el intenso macho y la hembra, la nevada. Pero... Pero... Estuve fijándome un rato y vi que... Se empezaban como a pelear. Y después... Vi que cantaba... Empezó a cantar... La supuesta hembra. Entonces... Mire si eran macho y hembra. Y... No. Los dos eran machos. Así que... Estos son dos machos. No tengo pareja de esta. Y... Seguramente, no sé si... Lo cambiaré, haré algo... No sé. De momento se van a quedar así. No sé si... Les voy a dejar el nido ahí. Pero bueno. Pues no pasa nada. De momento se van a quedar así. Aunque sean dos machos. Y... Ya veré que hago. Y bueno. Pues eso ha sido el día de hoy. Ahora, como siempre... Para mí es mañana. Para vosotros es un segundo. Así que... Nos vemos... En un segundo. Ya volvemos a estar aquí. Y... Como no. Otro día más. Estas de aquí. Vamos a hacer la revisión ahora. De todas las aulas. Vamos a ver... Si... Como lo habitual se supone que tiene que poner otro huevo más. A ver, déjame. Déjame sal. Venga, bonita. Ahí está. A ver si lo veis. Ahí. Como veis. Ha puesto el cuarto huevo. Que ahora se lo sacaré. Y a ver si mañana ya pone el quinto. Que no lo sé. Viendo este... Ahora lo miraré mejor. Pero yo creo que sí que pondré el quinto. Y... Si... Veo que... Que no pone. Pues se lo pondré todos. Yo creo que pone. Igualmente se lo voy a poner todos ya. Mañana ya les pondré todos los huevos. Para que lo empiecen como. Después seguimos con esta que nada. Con esta. Pues... A ver. Que... También tienen el siguiente huevo. También como he dicho antes. Voy a mirar. A ver cómo es. A ver si mañana... Se los pondré. Se los pondré ya. O se los pongo hoy. A ver. Y bueno. Y esta. Al final. Le dejé la bizcochera fuera. Y hice bien. También. Porque... Ha puesto el huevo. En el nido. Ahí lo estáis viendo. ¿Lo veis? Ahí está. Perdonad que se me ha cortado otra vez. No sé. Por qué se está cortando. Pero bueno. Seguimos. Pues eso. Que la pareja ha puesto el huevo en el nido. Y ya por último. Estas. Que no tienen. Nada. Y. Por último. Esta de aquí. Que también ha vuelto a poner el. Tercer huevo. En el nido. Eso. Ha sido la actualización de hoy. Nos vemos. En un segundo. Para mi mañana. Bueno. Pues ya volvemos a estar aquí hoy. Y hoy. Ya. Han pasado. Cinco días. De que pusieron. Estas parejas de Fadeo. De aquí pusieron el primer huevo. Así que hoy. Toca ya. Ponerles. Los otros cuatro huevos. Que tengo aquí. Que ya. Por. Si veis. He cogido también. El. De estos. Que ahora explicaré. Otra cosa que ha pasado. Y. El de. Esta pareja de aquí. Que también le he cogido el huevo. Pero. Ahora vamos a poner. Ya. Los cinco huevos. A esta hembra. Y los cinco huevos. A esta hembra. Para que los empiece a incubar. Bueno. Lo que os quería explicar. Con esta pareja. Es que. Como sabéis. Volví a poner el huevo en el nido. Porque le saque la bizcochera. Después de grabar el vídeo. Puse. La bizcochera dentro. Y esta mañana. Y esta mañana. He vuelto a poner huevos. En la bizcochera. Así que. Se acabó bizcochera. Se queda fuera. De momento. Hasta que acabe de poner huevos. Después. Ya veré. Si la pongo. O si la pongo. Aquí. En otro lado. De momento. Se va a quedar fuera. Porque ya vi. Que ponía los huevos en el nido. Mientras no estaba la bizcochera. Así que. De momento. Se queda fuera. Y eso. Y ahora vamos a poner. Los huevos. Ya. Bueno. Pues ya. Vamos a sacar los huevos de plástico. Como veis. Ya hay uno. Que es el de hoy. Que no se lo he sacado. Porque ya. Se los iba a poner. Así que. Se los he sacado. Buah. Que caliente están los huevos de plástico. Vale. Pues vamos a poner la jaula 8. Y dos. Mirad. Dos. Cuatro huevos. Vamos a ir colocando. Uno por uno. Uno. Ahí. Otro. Hay otro más. A ver. Si se coloca bien. Ahí. Y el. Quinto. Ahí está. Pues ya tenemos estos cinco huevos. Y se los voy a poner. Para que los empiece a incubar. Pues ahora toca esta pareja de aquí. De fallos. Vamos. Uy. Se me ha caído ese. Ahí. Ahí estamos. Vale. Vamos a coger. Los huevos. Pues. Ya están. Colocamos. Los huevos. En esta pareja. Y. En esta de aquí. A ver. Que pasa mañana. Con las otras parejas. Seguramente ya les coloque los huevos. Mañana. A las otras dos. Vamos. Pues ya volvemos a estar aquí. Eh. Bueno. Pues. Vamos a hacer una revisión rápida. Porque como. A ver. Esta de aquí. No. Esta. Esos son machos. Esta. Me parece bien que no. No. Esta de aquí. Creo que tampoco ha puesto más. Esta de aquí. Esta sí que la he mirado antes. Y. A ver. No. Tiene los cuadros de plástico. Así que se los pondré después. Los. Ya de verdad. Eh. Esta de aquí ya. Sabéis que tiene los cinco huevos. Esta. A ver. No tiene nada. Esta también tiene cinco huevos. Vamos. Y esta de aquí. A ver. Ay. 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 Ahí. Tenemos un huevo. Perfecto. Otra coneja de fallaos con huevo. Y esta. Que seguramente. Creo vamos. Tendrá el otro. A ver. Mira. Ay. Si está el otro. Bueno. Pues a este ya le voy a poner los huevos. Voy a ponerle ya los cuatro huevos que tengo fuera. Para que ya empiece a incubar los cinco. Y. A esta de aquí. También. Ya volvemos a estar aquí. Y mirad. Ya. Eh. Ayer no. No hice vídeo. Eh. Bueno. Que no pude. Pero bueno. Eh. Lo que pasó ayer. Es. Que. Esta pareja de aquí. Que ya le había puesto los huevos. Eh. Empezó a tirar. Y. Le quedaron dos. Tiro dos. Eh. Yo creo que se los ha comido. Porque. No he visto ningún trozo de cáscara. Y pues quedaban dos. Que hice. Eh. Sacarlos. Dos. Y le puse. Uno. A la pareja. Esta. A la pareja. Le puse uno. Ya. A esta. El otro. ¿Por qué se lo puse así? Eh. Primero. Eh. Se los puse porque. No los había empezado a incubar. Porque. No estaba incubando. Yo la vi que no la incubaba. Y estaban fríos. Entonces. Como no había empezado a incubar. Yo se los he puesto aquí. Y. A ver si tenemos suerte. Y. Están fecundados. Y salen. Un pollito. Y. Eso. Es lo que pasó ayer. Y bueno. Pues hoy. Eh. Como sabéis. Está. Estaba con. Poniendo huevos. Ayer puso tercero. Hoy. Vamos a ver. Ahí está. El cuarto. Ahora se lo quitaré. A ver si lo veis. Ahí veis. Ahora se lo quitaré. Aquí. Ya sé. Pondré el de plástico. Y mirad. Voy a. A ver. Esta. Para que veáis el huevo. Mira. Que. Se nota. Mira. El. Más verde. El. Que es más verde. Así más. Clarito. No tan oscuro. No enfoca. Ahí. Vale. Veis que. Hay. Cinco. Bueno. Hay seis. Pues el. Es más verde. Ese. Es de los rojos. Ese. Es el de los rojos. Pues eso. A esta se lo he puesto. Y a esta igual. Y ahora. Pues. Eh. Vamos a ver. Como siempre. Como. El repaso de cada día. Pues. Este ya lo habéis visto. Esta. No tiene nada. De momento. Está haciendo un nido. Pero nada. Esta como siempre. Cinco huevos. Esto ya está incubando. Mañana miraremos. Eh. Si están fecundados o no. Ya lo comprobaremos. Esta. Que es la que estaba tirando los huevos. Pisó el macho a la hembra. Ayer. Que lo vi yo. Estaba bien. Estaba aquí. Y de repente la pisó. Y yo creo que por eso. Tiró los huevos. Y a lo mejor no están fecundados. Pero bueno. Yo se los he puesto por si acaso. Y lo comprobaremos. Así que ahora no tiene nada esta. Tiene el nido hecho. Así que. Piso el macho. Así que volver a poner. Eh. Huevos dentro del poco. Y esta. Que está hecha en el nido. Vamos a ver que tiene. Que no lo he visto. A ver. No. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Perdón por el movimiento. No. Yo no he visto nada. No. No. No hay nada. Bueno. Y esta. Que sabéis que son machos. Y esta. Que. Tampoco. Bueno. Pues eso ha sido. El día de hoy. El día de hoy. Mañana. Miraremos. Como. Han ido. Bueno. Vamos a comprobar. Eh. Ya. Los huevos. Esta pareja de aquí. De la otra. De Faeos. Y de. Esta de Brunos. Así. Que hasta aquí. El vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejar like. Suscribiros al canal. Que ayudáis mucho. Y recordaros. Que también podéis dejar. Comentarios. De lo que queráis. Preguntas. Todo lo podéis dejar en comentarios. Que os leo. Y dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.